Estamos viajando el viernes 15, el viernes que viene, así que falta re poquito y afulcan los preparativos. ¿Cómo anda la familia? Bien, ansioso, pero bien por suerte. ¿Rencito se da cuenta de un viaje inminente? Ha crecido tanto en estos últimos tiempos y se da cuenta de todo. ¿El papá cómo anda? Bien, él está un poco más nervioso, tiene miedo del viaje, del avión. Nosotros nunca hemos viajado en avión, así que es nuestra primera vez. ¿Un viaje de cuántas horas? Son 29 horas en total. Tenemos, bueno, primero de Paraná a Seiza tenemos 7 horas en transfer. Después tenemos de Seiza a Frankfurt, son 13 horas y cuarto. Y después tenemos de Frankfurt, Alemania, a China, Beijing, son 9 horas más. Y bueno, con el cambio de horario parece como que fueran dos días de viaje. Porque tenemos 11 horas de diferencia de Argentina con China. Carlita, ¿cuánto tiempo van a permanecer en China? ¿Cuántos días dura el tratamiento? En total son 17 días allá. Y bueno, después cuando llegamos a Paraná a Seiza, nos quedamos unos días en Buenos Aires. Porque empieza con la estimulación. ¿En qué hospital? En el centro Perla Mayo de Baja Visión. Y bueno, ¿y la expectativa de visión en porcentaje cuánto sería? En mejora, digamos. Bueno, él tiene muy buena perspectiva porque ya tiene una entradita de luz. Así que tenemos mucha esperanza con eso. ¿Serían los dos ojitos? Sí, él le tiene que hacer los dos ojitos. Y bueno, ya nos anticiparon que posiblemente después del tratamiento de células madre necesite una cirugía por una catarata que tiene en el ojo izquierdo. ¿Cuál es la afección que él tiene? Él tuvo la retinopatía del prematuro cuando cumplió tres meses de edad. Él nació prematuro de 25 semanas con 750 gramos. Y por los cambios de oxígeno es que se produjo esa enfermedad. Cuando le diagnosticaron eso, le hicieron un láser. Si hubiera salido bien, él no hubiera perdido la visión. Pero él no se adaptó, la respuesta no fue acorde. Y nos dijeron que se le estaba desprendiendo la retina y que no iba a poder ver. Encontramos este tratamiento que es un tratamiento que está en fase experimental. Pero que en casos visuales ha dado muy buenos resultados. Y conocemos el caso de Ezequiel Faría, que él no veía nada. Y ahora, gracias a este tratamiento, ve, lee, escribe, anda en bicicleta, va a la escuela normal. Y ya hace tres años que se hizo este tratamiento. Y orgullosa de mi hija, que siempre tuvo una actitud positiva ante su realidad. Y que nunca perdió la alegría de ser madre. Y salió a pedir ayuda y la sociedad respondió con mucha solidaridad. ¡Suscríbete al canal!